hola qué tal mi gente gracias por visitar el canal este es tu canal mi bate y tv si es por primera vez que nos visitas te invito a que te suscribas dale me gusta comparte el vídeo activa la campanita de las notificaciones para que podamos llegarles a más personas si como dice en el título militantes del partido oficialista el partido de gobierno maltratan y traicionan a un candidato no te vayas del vídeo para que te informes qué ha pasado en el municipio de paraíso de una advertencia que habíamos dicho sobre unas pandillas que hicieron en ese lugar y qué nivel de zozobra le tiene en ese pueblo no te vayas del vídeo y también para que sepas cómo siguen los alborotos en haití pues si mi gente tras transcurrirse las elecciones municipales en la provincia de monte plata donde el partido oficialista el partido revolucionario moderno llevaba un candidato multitudinal y un candidato de arrastre ahí esas imágenes le pueden decir a ustedes en la magnitud de candidato que era era un candidato chicho vergal ese señor que habla y en todas las marchas caravanas eran unas marchas de grande arrastre desde el principio un candidato que se mantuvo desde que se lanzó como candidato a la alcaldía por el municipio de sabana grande de y luego ya ya se venía viendo que era una persona de grande arrastre que aparte de eso una persona que tiene si mal no recuerdo tres periodos siendo el presidente de la sala capitular pero parece ser que ha habido algunos ajustes políticos porque luego de las elecciones gana el candidato del partido de la liberación dominicana que es un candidato que ni siquiera tenía una parte de lo que ustedes pueden ver ahí el licenciado marcos tabárez actualmente unido al partido en fuerza del pueblo y prd pero no tenían ese arrastre y más aún el partido revolucionario moderno logra obtener cinco en cuatro regidores que actualmente son los que van a dirigir la sala capitular que ha pasado los los activistas los dirigentes parece ser que le tenían un ajuste de política al candidato en el día de las elecciones ahí en las marchas en las caravanas estaba esa multitud pero en las urnas hubo una traición una traición que tiene el prm ahora mismo en la cuerda floja para las próximas elecciones aunque haya obtenido todos casi todos los municipios y las provincias del país pero específicamente en la provincia de monte plata donde el prm ha perdido tanto la sindicatura de la del municipio cabecera que es monte plata pero a un municipio muy concurrido también que es sabana grande de boya lo ha perdido producto de una traición y una traición interna traición interna que se ha reflejado e incluso nosotros como medio de comunicación le cubríamos las actividades a ese candidato pues de por sí a todos los candidatos personas del gobierno que apoyaron al candidato quien ganó al partido de la liberación dominicana en las celebraciones fueron a nuestra casa como medio de comunicación a decirnos que somos perdedores sabiendo nosotros que son personas que cobran en el gobierno actual y sentado en sus casas significa e incluso hay candidatos hay militantes del partido que decía que daban lo que fuera para que chicho vergal no pasara como alcalde entonces traicionan a chicho y también traicionan a su partido eso significa que el prm tiene que revisarse en la provincia de monte plata y tiene que crear y crear y tienen que reivindicarse y empezar a buscar esas naranjas podridas empezar a apartarla del barril porque si se sigue lo que pasó ahora en las congres en las municipales en las congresuales van a ser la misma y tal vez más grande porque esas esos militantes unipersonalistas autoritaristas en vez de porque a nosotros nos enseñaron desde niños que la ropa sucia se lave en la casa y por eso es que el mundo está hoy alborotado porque no existe el diálogo las diferencias entonces ahí se reflejó donde el mismo prm sacó al prm de del poder en la provincia de monte plata eso es una lección que le han mandado al partido de gobierno para que no se fíe ni tenga ni le tenga confianza a muchos de hoy que hoy están con ellos cobrando en el gobierno y son los que los está traicionando eso debe de traerle una advertencia colosal una advertencia fuerte una advertencia una advertencia a todas las militancias del prm específicamente en la provincia de monte plata porque esto que comienza desde las municipales si el prm se descuida va a llegar hasta las presidenciales las congresuales también así es que esa advertencia va directamente hacia el partido oficialista y que entiendan que todos los que están con ellos no son de ellos aunque ustedes lo pueden ver que están cobrando sentados en el gobierno e incluso escuchábamos muchos que nos decían de manera personal a esta plataforma que iban a invertir lo que fuera necesario con tal de que el candidato del partido oficialista no pasara y así fue entonces ahí le va al prm en la provincia de monte plata y especialmente en sabana grande de boyá que no se duerma cabarón que se duerme se lo lleva a la corriente pues si mi gente estos elementos que ustedes pueden ver está para eso pasó el 21 de enero del año 2024 en el municipio de sabana de paraíso el cual esta plataforma nos trasladamos hacia allá y le llevamos ese ese vídeo ustedes recuerdan donde estuvo ese elemento se voceando diciéndole co ese mismo que ustedes ven ahí eso pasó en el municipio de polo barahona ellos estaban en cabo estaban en las fiestas patronales en capuchados tratando de que nadie lo conociera este señor le cegó la vida a dos compatriotas suyos en en polo barahona pero que colinda eso lo agarraron en polo pero donde cometió el hecho fue en el municipio de paraíso un sitio llamado la malanga la malanga está a 15 kilómetros o seis kilómetros del municipio de paraíso esa advertencia nosotros se la hicimos al al pueblo de paraíso y se la hemos hecho al pueblo dominicano que las pandillas es de haití están escondidas en las montañas dominicanas señores eso no es lo hemos dicho allí están las consecuencias recuerdo que cuando nosotros dimos las informaciones las amenazas llovían hacia nosotros pero nosotros estábamos tranquilos porque sabemos que a la corta o a la larga esto iba a salir a flote ese elemento de esos ese elemento de con el poloche azul es el que ustedes ven en la cima en esa imagen le ha cegado la vida a tres compatriotas suyo en el municipio de paraíso eso aconteció en la tarde de ayer conforme a las informaciones que nos suministraron de este paraíso ese elemento está bajo el control de las autoridades y que su integridad física está en muy buen estado pero ya le ha cegado la vida a dos personas eso le está le va a mandar otra señal a las autoridades dominicanas especialmente en las partes fronterizas y en las partes montañosas del país señores que se tomen las las precauciones del lugar van a salir corriendo le hemos dicho van a utilizar a nuestras montañas de refugio de escondites eso mucho lo mucho se han sentido mal cuando nosotros decimos eso pero ahí están las consecuencias eso pasó en la malanga más arriba del pueblo paraíso de la malanga está la víbora la mal la malanga la víbora y el ingenio eso en ese lugar aconteció y lo agarraron huyendo en polo incluso ese elemento le había dado un golpe al a un sargento que lo estaba pues les estaba dando seguimiento una vez más se dan y sale a flote las advertencias que esta plataforma le ha hecho al pueblo dominicano y otra cosa en haití la situación sigue ardiente siguen pidiendo que las embajadas abandonen el pueblo de haití y están pidiéndole a canadá a eeuu y a la república dominicana que abandonen parece ser que las mentes de esas personas son esos países que están porque están acusadas acusando tanto a la república dominicana como a haití y de canadá que les está suministrando supuestamente municiones a los a los delincuentes todo el mundo sabe que eso no es cierto pero en haití como es un país que se ha cualquiera izado cualquier cosa que se dice se convierte en una verdad gracias a cada una de las personas que nos siguen a través de la plataforma dale me gusta comparte el vídeo activa la campanita de las notificaciones y ayúdanos a llegarles a más personas recuerda que